Hemos venido hasta un edificio que es fantástico, tiene muchísima tecnología. Es el edificio de Globant, está en Colón y Sipoli. ¿Por qué llegamos hasta acá? Porque nosotros les hemos mostrado una historia en junio de este año cuando Maxi, lo conocimos a Maxi, Maxi es programador. Él tiene una parálisis cerebral debido a un accidente, podríamos decir. Él recibió perdigonadas cuando tenía 12 años, en el 2002, que le afectaron la base craneal. Entonces se comunica a través de una computadora. Se recibió de programador, necesitaba trabajo. Bueno, ahora consiguió trabajo. Cuando estaba estudiando como programador, la conoció a Elizabeth. Y acá los tenemos a los dos, a Maxi y a Elizabeth, en la sede de la empresa que le dio trabajo. Hace cinco meses que le dio trabajo a Maxi. Y Maxi hoy está con nosotros, feliz, obviamente. Bueno, Maxi, buen día. Contame qué pasó después de la nota que te hicimos a mediados de año. Bueno, después de que me hicieran la nota, me contactaron varias empresas y emprendedores tecnológicos, a quienes estoy muy agradecido por su interés. Elegí Globant porque es expansivo, está en continuo crecimiento y yo soy parte de este crecimiento. Me impactó su política, su enorme familia desparramada por el mundo. Bien, excelente. ¿Y cómo fue el ingreso que estás haciendo aquí en Globant? El ingreso fue largo, como cuatro o cinco semanas. Más por pandemia. Me había asegurado un puesto en la universidad, pero esperaba la decisión de Globant. El proceso fue muy ordenado. Y algo que me gustó de Globant es que trabaja con Disney. Soy muy fan de Disney. Dice una frase de Disney. Si tienes un sueño en tu corazón y de verdad crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Aunque sí, estoy aprendiendo inglés como nunca antes, porque al ser una gran empresa, el idioma que más manejan es el inglés. Y la atención que recibo de parte del equipo en general es bastante buena. Me hacen sentir que mi trabajo es importante. Y eso es valioso. Sentarse a programar y sin preocuparse demasiado. Mi tarea está orientada a datos. Es lo que esperaba. Hace poco recibí un logro, un título de científicos de datos, lo cual estoy muy agradecido a los profesores de la Facultad de Matemática, Física y Astronomía, porque me consiguieron una beca y logré hacer dicha diplomatura. Y le metí pilas. Y terminé aquí. Mi área favorita en la que estoy metido es el procesamiento del lenguaje natural. Pero me gusta de todo, desde Android hasta lenguajes como C. Esta es mi nueva casa. Antes era la facultad. Pasaba días enteros estudiando como ñoño en la facultad. Ahora he llegado aquí y estoy muy contento. Como un ñoño jugando con tecnología. Mi trabajo se basa en eso, implementar, armar modelos y publicar en la página de Globán. Es este el primer proyecto. Ya vendrán otros. Otros proyectos más desafiantes. Hermoso, hermoso y emocionante. Ahora te voy a hacer una pregunta que no la tenés grabada. ¿Estás cumpliendo sueños? Por fin, Maxi. Este año la Nochebuena te encuentra con otra perspectiva, ¿no? Lo vamos a leer a Maxi. Maxi se comunica a través de esta computadora. Gracias. Sí, un montón. Gracias. Gracias a Dios. Estoy cumpliendo muchos sueños. Es una locura este tiempo. fue de gran avance y sensación de crecimiento. Exponencial. Claro que sí. Claro que sí, Maxi. Perfecto. Bueno, vamos a hablar con una de las protagonistas de la vida de Maxi. Una protagonista muy importante, porque se conocieron cuando estaba estudiando, Maxi, de programador. Sí, Ana. Buen día. Sí, nos conocimos en la facu. Ahí estudió, profesora de matemática. Muy distinta a la carrera de él. Claro. Se vieron y se enamoraron. Sí, el primero de mí. Y después, bueno, ahí un año estuvimos de amistad. Y ahí, bueno, después de ese año nos pusimos de novios. Bueno, ¿ya se casaron? No. Qué pregunta. Qué pregunta. No, todavía no. Estamos esperando eso. Primeramente queremos terminar la casa, que estamos haciendo, y ya de eso empezamos con los preparativos a la hora. Bien. ¿Y cuánto falta para eso? Y más o menos estamos calculando después de julio o agosto. O para fin de año ya el casamiento. Pero estamos ahí construyendo todavía la casa, nos falta. O sea, el 2022 se viene con todo. Sí. Sí, sí. Bueno, chicos, nos alegra muchísimo poder concluir esta historia, porque nosotros conocimos a Maxi cuando no tenía trabajo, cuando las cosas eran mucho más complicadas que ahora. Ahora tiene trabajo, está feliz, está cumpliendo sueños, como nos dijo, es toda una locura, dice él. Y está feliz en un trabajo que le encanta, haciendo lo suyo, con su amor, con su amor al lado. Y, bueno, final feliz para esta historia. Y qué mejor mostrarles esta historia en la previa de Nochebuena. Feliz Navidad para ustedes, chicos. Feliz Nochebuena. Cuídense mucho y que el 2022 sea para ustedes muy buen año, que puedan concretar los sueños que les faltan. Muchas gracias. Igualmente para todos. Maxi, ¿vos nos querés decir algo? Un saludo a mis pastores y a él. Y jefe Gonzalo. Ah, cierto, que quería saludar al jefe, que está en Estados Unidos. Comúnmente Maxi hace teletrabajo. Está en su casa trabajando, porque su jefe está en Estados Unidos, por eso tiene que aprender inglés. Así que, bueno, Leandro, que me ayuda mucho acá, a asociar mucho, perfecto. Muy agradecido está. Muy agradecido está Maxi. Y, bueno, los dejamos con esta imagen, ¿no? Qué mejor imagen para la previa de Nochebuena, para este día tan especial. Maxi y Elizabeth cumpliendo sueños, y nosotros concluyendo una historia que comenzó allí por junio, cuando nosotros lo conocimos. Felicitaciones, chicos, y que sean muy felices juntos. Adelante ustedes. Qué hermosa esta imagen, ¿no? Porque, además de la satisfacción como periodistas, este es el mejor periodismo que podemos hacer, y es una de las grandes satisfacciones. Vamos cerrando el año, el 2021, y hacemos balance. Y la historia de Maximiliano Tejerina, junto con él y su pareja, el amor de su vida que conoció en la facultad, en la FAMAF, en la Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí se conocieron. Maxi, que tiene parálisis cerebral, luego de que un cazador le disparara perdigones de su escopeta, en los principios del 2000, y que hasta el día de hoy pudo seguir adelante, avanzar, estudiar, terminar el secundario, terminar la carrera universitaria. Nosotros visibilizamos, el 29 de junio de este año, que Maximiliano estaba sin trabajo, y quería terminar su casa, casarse, poder avanzar como programador. Por suerte, pudo elegir su futuro, luego de que visibilizáramos esta noticia, y Globan, este unicornio, esta empresa argentina de programación de tecnología.